Hola amigos, buenas a todos, chavales que tal, estoy chavis gamer Bueno chicos, estamos con TheCopte59 Que pasa chavales, a por el money Exactamente, a por el money Estamos aquí en el Payday 2 Y nada tío, estoy esperando a que te unas Ahí se esta uniendo, venga rapidito Pero la he preparado ya Ahí esta Vamos allá, eh Tenemos poca experiencia en Payday Así que no nos pidáis mucho tampoco Vale Somos noobs Es el nivel 1, osea para que os hagan la idea Es el nivel 1, osea A ver Oh de noche tío Si, si esta todo pro Echa un vistazo A ver Tenemos un problema vale Ostia esto es un puticlub tío No, no Es una discoteca Y como entramos Este me da miedo Esta me da miedo Que coño, si te has sacado una pipa Que te has sacado una pipa Que te has sacado una pipa Etc No da la mas technica Yo que soy Que coño... te ha sacado la puta pipa en la cara tío y si te ha puesto la pipa en la cara y te ha dicho yo que se te voy a pegar un tiro entre cejas porque si sabes osea porque si 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 hay que encontrar ya hagas asi porque asi tío y te hace eso sabes soy de viketa a ver tío aqui la cosa vale es que yo aqui tío vale hay que subir si exactamente estoy yo buscando tambien a ver por aqui arriba abajo hijos de puta vale viene la policia vale los coches mas falsos que la hostia lo mismo que gta5 eh mas falso sabes abajo me cago en tu puta vida o es que te pego un tiro en la puta nuca abajo eh al puto suelo me cago tío en la hostia en el bar este a ver esta muerto ese esta muerto tío bueno pues abro la caja registradora a ver vale tienen pasta registradora esta vale como ven que estas haciendo ahi tío buscando la caja fuerte tío he mirado la terraza y no hay nada la gente irse irse de aqui pero que hace la tía se levantandose que te agache al puto suelo pego un tiro en la nuca la nuca este puta por aqui no hay nada que cojones esta la puta caja fuerte donde estan las putas y la caja fuerte al puto suelo es que te voy a meter un puto tiro eh osea me cago en ya en el bar en los baños tio no se tio yo aqui no veo nada a ver tio vamos a buscar vamos a buscar el moni tio porque yo no veo que por aqui que coño este? ostia por dove ha entrado? Tenemos condones cobra Anaconda ¿Qué cojones? ¿Qué dices, tío? Ven, 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 ven Es que le haga una puta foto con el móvil Es que le va a hacer una puta foto con el móvil ¿Qué? Mira, 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 o sea, es que le hace una puta foto con el móvil ¿Condones? Espera, espera, o sea, es que ¡Lol! Happy Willy ¡Happy Willy! ¿Condones cobra? ¿Qué coño por ahí, tío? Y Anaconda, ¿sabes qué? ¡Anaconda, tío! Cobra Anaconda y no sé qué más ¡Qué cojones! ¡Lol! Es épico, ¿eh? ¡Eh, tú que aquí pegue! ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol Vale, ala, civil muerto, ¿sabes? 5.000 para pagar el limpiador Una polla, tío, o sea ¿Por cular civil? Ah, mira, aquí hay dinero, tío ¡Guau! Eh, aquí, ¿puedes estar aquí? No hay nada, tío, o sea Aquí hay una ventana con mucha poli Vale, y me salgo y aquí, venga A saco ¿De dónde cojo? ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Money bitches! Aquí estamos haciendo una partida En condiciones de la brinca, tío ¡Eh! Me ha robado el dinero aquí Lo he pillado todo Se me han ido de las manos Se te ha ido de las manos Estos son, tío, los típicos chinos y rusos Que se meten aquí en la otra tienda Tú, aquí, aquí, la caja fuerte ¡Eh! Aquí hay algo, tú, tú, tú Esto la caja fuerte seguro Espérate, la estoy forzando Cubre tú atrás La estoy forzando yo Llevo más tiempo, llevo más tiempo forzando Están cubriendo esto O sea, la caja fuerte Esta no hay nada A ver, algo Los tíos no tenemos C4 Ni tenemos nada, ¿eh? ¿Qué va? Ah, madre mía Venga, va, va, va Está abierta, abierta ¿Qué coño? ¡Eh! ¿Qué había uno ahí? ¿Sí lo digo yo? Por aquí tiene que estar la caja fuerte o algo, ¿eh? Míralo, míralo Mara que me... Mara que me... Tú aquí, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Taladro Estoy usando el taladro Ah, vale, vale, vale Este tarda menos, ¿eh? Coño, menos Me cago en la puta Dos minutos y medio Por ahí Muerto Creo que está muerto, ¿eh? Sí ¡Hostia! ¡Qué montón de policía hay aquí, tío! Izquierda Vale, muerto Buena, buena El taladro que se va a atascar, ¿eh? Ya me he perdido Tío, tío, tío Hay muchos policías, ¿eh? Hay muchos policías Te aviso Que si bien muerto Venga ya, hombre Parecía un policía, tío No se ve Como está oscuro A mí también ¿A ti te pasa una vez ¿A que no lo veas? Porque está muy oscuro Sí, sí O sea, a tope Está demasiado oscuro, tío Esto me falta 140 segundos Si ahora es un puto C4 Pues decía ¡Pumba! Tomar por culo Sí, a saber lo que cuesta el C4, ¿sabes? A saber A ver Yo no sé por dónde me estoy metiendo Vale, esto ha sido Joder con civil muerto, macho Hola Johnny Whisky O lo que estuvieran bebiendo ahí O sea, tío ¿Quieres una tortilla? Te la hago ahora mismo A ver, a ver, a ver A ver, trape acá Hay huevo, hay huevo Hay huevo, hay huevo Hay huevo Toda francesa, tío Eh, no, sí, mira Aquí hay carne picada ¿Quieres unos espaguetis? Lol Hay carne picada aquí, tío Pero es china, ¿eh? Es algo chino Esto no es buena calidad Esto no es buena calidad Es de tercera mano, ¿no? Sí, sí 96 segundos, tío Espérate que no se atranque Ah, pero si se atranca Al momento Yo creo que aquí estamos bien cubiertos No sé por detrás que vengan Que no creo No, por aquí atrás lo dudo Tenían que venir por aquí Uy, que me da hipo ahora, ¿sabes? Me interesa que tengo dentro cortado ¿Sí o qué? Sí, sí A ver, vale Se ha petado Pero ya lo estoy arreglando, ¿vale? Bien, bien Cubro por aquí Vamos Ahí está, bien, bien ¿Cuánto le queda? Un minuto por ahí Un minuto y diez 70 segundos, ¿no? Sí, un minuto y diez ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿De dónde disparan, tío? De la cocina, de la cocina Es que no los veo, tío O sea ¿Puedes llamar ciego lo que quiera? Vale Ahí, muerto, muerto Aunque me estaban disparando desde otro lado, tío A ver, venga ¿Cuándo se va a abrir esto, tío? 50 segundos Joder, macho Ahí está la tarjeta, pone, ¿sabes? ¿Sabes dónde está la puta tarjeta? Por aquí, peña, tío Y yo lo sé, ¿eh? O sea, lo intuyo Estoy cogiendo un minuto No, por eso está aquí La peña está aquí, ¿eh? Donde está el ladro Madre mía Me acabo de cargar uno Que me acabo de entrar Pero es que ha entrado por la puerta Del... Claro, que aquí uno mirando al taladro En una escopeta De hijo de puta 20 segundos Venga, voy pa' allá, voy pa' allá Tío, están entrando todos Por el puto garaje ¿Por el garaje? ¿Están viniendo ahora? Sí, sí, tres Hay tres aquí Y el hoston este Está de espalda, ¿sabes? Es muy inteligente él Mira, no, no, no Hostia, pensé que acaba de pasar Uno corriendo ¿Esto qué coño es? Madre mía, chaval Y se peta esto Se peta esto Corre, corre Dale, dale, dale Te cubro Espérame, porque están todos ahí En el garaje, tío Estoy con la pistola, ¿sabes? Madre mía Dos segundos Joder, se ha atascado Vale, abierto Eh... ¿Qué cojones? ¿Coño qué hace que no muere, tío? ¿Me mata? ¿Qué coño? La caja fuerte ¿Te están ayudando? Vale, la caja fuerte está aquí Voy a ir abriendo Otro taladro Otro taladro, tío En serio, me estás vacilando Otro taladro, tío Sí Lol ¿Y aquí no hay nada? ¿Pero dónde has puesto el taladro? En la caja fuerte, ¿no? Vale A ver Cinco putos minutos Cuidado las ventanas, ¿eh? Tío, pero si estás detrás de cientos, tío Vamos a ver Eh... Tío, tío, que subiendo todos por escalera Aquí lo que hay que hacer es una barrida, ¿eh? El que suba por aquí no lo cargo Sí, por abajo también nos están mirando O sea, mira por aquí Y los snipers de las ventanas Cuidado con los snipers de las ventanas, tío Uno aquí campeando, ¿sabes? Uno aquí campeando Tiene salud de esa, tío Sí ¿Puedes ponerlo aquí? Te la pongo... Te la pongo aquí, mira Aquí atrás, que no hay nada ¿Vale? Vale, perfecto Ahí en el suelo Vale, ahora cuando tengo un poquito menos Que... Acuérdate de que se va, ¿eh? Va Míralo Muerto, muerto, creo Ah, lo voy a poner ya aquí ¿Eh? ¿Ha sido eso, tío? Frank, eh, eh En el edificio de enfrente, tío Ya, ya En la ventana, ¿no? Muerto, muerto Sí, sí, muerto ¿Cuál queda esta? Pues si solo pueden venir por aquí Ok, qué bien Madre mía, lo que le queda a este ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Tres minutos y hay algo Madre mía Tío, 4C4, ¿sabes? No, no, no Me he quedado de cargar a 3 aquí ¿Cómo han llegado? ¿Cómo han llegado hasta aquí? Tú, que han llegado del taladro, tío Se ha atascado, se ha atascado, se ha atascado ¿Que han llegado los del taladro? Sí, sí, sí No sé cómo cojones A lo mejor han subido o algo, tío Por la ventana Cúbreme, cúbreme Sí, sí, te estoy cubriendo Por la ventana, os digo Vale, que hasta sigue esto ¿Qué le queda? ¿Eh? ¿Has cogido vida antes? Sí, sí Tres minutos Exacto Menos de tres minutos Joder, había pasta ahí, tío Y no la hemos cogido, ¿sabes? Vaya ¿Dónde? En la mesa Paolo Mira, mira cómo han entrado Mira cómo han entrado ¿Por dónde? ¿Por la ventana? Sí, sí, con cuerdas Claro, tío Tío, pero lo pico ha sido al principio Que me va el time a sacar la pipa Por la cara O sea, porque sí, ¿sabes? Sí, 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 sí Es que estaba acercado Y iba a entrar Voy a entrar tan normal Y me apunta la cabeza O sea, me dice No te veo buena cara Esa era del Madrid seguro, tío Me ha dicho Cuidado ¿Sabes? Se ha dicho Aquí culen, no LOL Es que tú te imaginas Que vaya cualquier día A una discoteca Y te haga el tío eso Sí, sí, sí Es que te quedas de pronto Vale Me voy por donde he vuelto ¿Vale? Pero tú tranquilo Tío, que este tío Te hizo la croqueta Que ha hecho la croqueta Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha hecho la croqueta En la cara, chaval Te estoy animando Bueno, bueno Va, va, va Estad atentos, tío Cuando suban por ahí Ya sabéis que suben LOL No, sí, entre petadas balas Pero... 93 por... 93 segundos, tío 93 por ciento Bueno, qué media Sí Recordatorio Objetivo Abre la caja Esa caja es, ¿no? Claro Vale, vale A ver si vas a outruner Y la vas a moliar ¿Qué va? Asaltos policiales en marcha Pues yo no veo aquí asaltos No, voy a ver las escaleras Cuando... Mira, 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 mira Yo tampoco lo veo Mira, uno, dos, tres Tío, aquí está muy oscuro Todo, tío ¡Hostia! ¿Qué haces aquí? Madre mía Me ha metido un hostión, tío ¿Qué hostión me ha metido nada más al bajar, tío? ¿Qué puta hostia, tío? He bajado y me ha... Y estaba encumiendo... ¡Eh! Que suben, que suben Que vienen por las cuerdas Y un sniper fuera Otro por aquí ¿Pero qué cojones? El sniper, el sniper LOL Me ha quitado toda la puta vida No tengo balas A pistola Vale, esto se ha petado Cúbreme Cúbreme que no tengo balas Pero me cago en la hostia ¿Cómo no le puedo dar con la...? Pero vamos a ver Si... Es que le estaba dando con la pistola Y no lo mato, tío Venga, esto sigue ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda ya, tío? Eso digo yo 40 segundos Madre mía Esto se hace tener Yo creo que son más, eh Claro, porque entre que se atasca y eso Madre mía, tío Tío, no tengo balas Aquí parece que hay un respawn De Call of Duty La lámpara esta, tío Y salen de todos de ahí No, tengo balas Joder, ahora se para esto ¿Un policía aquí? Sí, porque sube por fuera Sube, sube, sube Que me están disparando Tío, que me... Había otro allí atrás ¿Estás reparando tú? Sí, sí Es que es el que no tiene balas Por eso se lo reparo yo 30 segundos Mira, tío Yo quiero salir del teléfono, tío Que solo habla La pistola no hace nada ¿Sabes? Déjame... No sé, balas o algo Es que la pistola no hace nada, tío No hay balas, tío ¿Qué cojones? 10, 9, 8 Déjame cogerlo yo, tío El Wolf... El Wolf es un ladrón Sé que no tengo balas, tío No puedo cubrirte Vale, no, no Hay tres bolsas O sea, no te rayes ¿Lleva el dinero a dónde? Eso... A la furgo A la furgo ¿Ha cogido bolsa, no? Eh, sí, sí He cogido ¿Puedo coger otra bolsa? Yo llevo dos, eh O sea, de dos son dos Sí, sí, pero esto qué Que no cojáis Que cojáis una puta bolsa No, esto no la cogen Eso es un normal Deja de eso En un minuto está aquí, ¿sabes? Mira, son las 15 15 y 10 A las 16 y 10 Está aquí Una cosa Si viene por aquí Tiramos la bolsa por la ventana Y cogemos otra bolsa, eh O sea Aquí no se deja ni un puto billete Tío, pero yo creo que deberíamos bajar ya, eh O sea, que quedarnos aquí Y luego... Eh Cuidado, cuidado Detrás, detrás Madre mía Eh, no sé O sea, lo de irnos Eh Me ha matado El sniper, tío ¿Te ha matado? Sí Sigue ahí, eh Te está apuntando, ¿sabes? Está muerto, ¿no? No, no, no Estoy aquí Digo el sniper Eh, no ¿No qué? Creo que no ha muerto, eh Al menos se le ha cargado uno de estos, tío El hostón ¡Hostón! Mira la puta formanita, tío Mírale, mírale Dios, que tiene la coma, tío Venga, vamos Rápido, rápido Una cosa Si podemos meter otra Hay que coger los tres O sea, que hay que hacer otro viaje Hay que hacer otro viaje A poner otro... Estás muy tranquilo esto, ¿no? No hay un asalto policial Me parece muy raro Que esté tan tranquilo, tío Bueno, tengo que forzar la puta cerradura, tío Cúbreme No, cualquiera Cúbreme Que me están disparando Que me están... Pero lo forza yo Y hay que ir luego otra vez arriba Por la otra... Por el otro... Por el otro... Tío, tío Ya arriba coge la pasta Hay que llevarse tres Pero yo no sé esto Porque no cogen una Y nos vamos ya directamente, tío Porque son retrasados ¿Cuánto te queda? Ya Vamos a ver Aquí está la furgo Pero vamos a hacer fácil, eh Una cosa Cojo yo la pasta Y tomo el cubre, ¿vale? Tío, ¿dónde está? ¿Has tirado ya para allá? ¿Para pasta? Sí, sí, sí Pero... Estoy yendo para allá Pero es que esto está pedado Ayuda, ayuda, ayuda ¿Pero cómo cojones ha subido por ahí? He ido por otro lado, tío ¿Qué coño? Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Madre mía Cojo la bolsa La cojo yo, la cojo yo, la cojo yo Cúbreme Estaba yo a punto, estaba yo a punto De cogerla Pero venga, va Estamos perdiendo tiempo, eh Venga, cúbreme Corre, corre, tírale Tú vete, tú vete Tú vete Está detrás mía, ¿no? Sí, sí Venga, venga No corras, que aquí no puedo No, que ya lo sé Guau, que te estoy tapando la entrada De la gente Vamos Nada, ya está Ya no lo hemos pasado Guay, 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 guay ¡El partner! Ahí está Oh yeah Podés escapar, ¿sabes? Ahí está Ahí está, sí señor Buena, tío, buena, bien Bien A ver, a ver, hace pasta Buena A ver, cuenta extranjera Lol Dinero para gastar 25.000 Bueno, 25.000 no está mal A ver, ¿de nivel? El nivel yo estoy en el 7 El nivel sube rápido, eh Yo nivel 1 todavía Lol Yo soy el 7, tí Me queda dado Bueno, pues nada chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos Si queréis más, ¿vale? Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós